Hola amigas o comandos yo soy Trelles y en esta oportunidad abro una nueva sección en el canal la cual se llama Trelles te atiende podría ser respondiendo comentarios pero me parecía muy básico el nombre y el Trelles te atiende la verdad quedaba bastante bien y queda bastante bien básicamente es una sección en la que respondo algún comentario o algunos comentarios que puede ser el mismo comentado por diferentes personas en el que no estoy de acuerdo y hago un vídeo respuesta y ya hice una encuesta en el canal la gran mayoría votó que si quiere esta sección así que como aprobación de ustedes lo voy a hacer igualmente iba a ser la sección pero bueno quería ver qué pensaba la gente así que esto simplemente lo hago como algo como digo que dicen algo en lo que no estoy de acuerdo respondo y lo voy a hacer con el máximo respeto posible sin necesidad de insultar ni bardear ni menospreciar acá básicamente es un intercambio me parece bueno por lo menos hacerlo como sección porque en el canal por supuesto hay muchísimos comentarios en donde no estoy de acuerdo y está bueno hacer esto porque quizás en responder directamente en el comentario viste por escrito en un vídeo me parece que queda mejor y creo que la mejor manera de arrancar con estas secciones con los que te tildan de subjetivo de parcial o de que te tildan de hincha de otro equipo o de otra nacionalidad que es una cosa increíble ya verán en la miniatura que me han acusado de todo hincha de boca hincha de racing de independiente hincha de bueno uruguayo me han dicho chileno que el que dijo eso borró el comentario pero no se salva porque tiene escrito tiene captura de pantalla guardada así que no te salvaste de esa eh pero bueno también uno una vez me dijo en un partido que analicé de colón independiente que ganó independiente de donde digo que independiente jugó mal que colón fue mejor que independiente a pesar de perder y que me dijo pero independiente ganó y me puso LTA y claro dando a entender como si yo fuera o hincha de colón o hincha de racing lo cual es evidentemente esto falso e hizo un análisis del partido además en el vídeo ponía hablas de colón como si fuera del barcelona bueno precisamente ese colón meses después fue campeón de la copa de la liga independiente la nada misma entonces ahí está la cuestión entonces es el tiempo lo que pone las cosas en su lugar pero básicamente es porque claro siempre está el típico que te pone esos hincha de tal y tal y tal claro cuando vos te ponen esos comentarios te dan a entender de que está diciendo eso porque sos hincha de ese equipo por lo cual vas a hablar bien de ese equipo por lo cual no puede ser objetivo esto evidentemente es completamente falso porque la realidad es que la objetividad es hablar de un hecho en concreto y sin necesidad de entrar en opinión por ejemplo yo estoy grabando un vídeo eso es algo objetivo estoy filmándome acá con la cámara estoy grabando un vídeo y el fútbol es un deporte de 11 contra 11 eso es algo totalmente objetivo esa es la cuestión después cada uno analiza en base a cómo ve el fútbol es así si me preguntan cómo es mi manera de analizar en base a cómo veo el fútbol y lo que veo en el partido capaz vos viste una cosa totalmente diferente y es así o sea no va por una cuestión de que si el color de la camiseta que si tal bueno también me han dicho que soy del Real Madrid simplemente por decir que el Liverpool de Klopp el Liverpool de Klopp campeón de Champions era más equipo que el Barça antes de haber ganado las Champions y antes de haberse cruzado contra el Barcelona te dije en el pronóstico es más equipo que el Barcelona y lo va a eliminar y evidentemente claro me cayó todo el hate de gente de Barcelona en su momento y el tiempo también puso las cosas en su lugar miren lo que fue el Liverpool y lo que se terminó convirtiendo el Barcelona que es el asmerrey total de Europa entonces ahí está la cuestión evidentemente esto de que te excusan de ser de un equipo o el otro a ver el que sabe cómo soy yo sabe que yo soy argentino puro y duro soy hincha de River y después sí siempre tuve preferencia por el Barcelona y por el Manchester United en Europa y eso lo he dicho muchísimas veces me han visto con camisetas inclusive de esos equipos así que no hay nada que ocultar además digo no una vez que ya ya digo todo esto como si el argumento a que yo estoy equivocado es decir que yo soy hincha de un equipo o el otro o sea la verdad no me estás contradiciendo nada la manera de contradecirme en el que yo estoy equivocado es decir bueno te equivocas por esto esto y esto con él digo que un jugador es mejor que otro voy a decir me estás equivocado porque lo decís porque es argentino bueno eso no es un argumento o sea un argumento sería decir bueno estás equivocado porque este tipo hizo más goles es mejor jugador porque aporta más al juego algún argumento así entienden ahí está la cuestión entonces intentar ser objetivo o imparcial es básicamente tratar de buscar la opinión más lógica posible teniendo en cuenta lo que realmente pasó lo que pasa es claro hay criterios distintos porque cada uno tiene un concepto diferente lo que es jugar bien lo que es jugar mal o lo que un jugador puede jugar bien o jugar mal entonces ahí ya entramos en algo donde no nos vamos a poner todos 100% de acuerdo entonces ahí está la cuestión de lo que realmente es ser objetivo o no entonces ahí entramos en un problema y evidentemente a todos estos que les gusta decir que te acusan de ser hincha de otro equipo o de otro país encima evidentemente esto no va a ningún lado porque esto de reparte carnés o creerte con la autoridad de decirle a alguien de qué equipo es evidentemente te habla de que no hay un solo argumento un solo fundamento para contradecir lo que está diciendo por lo cual evidentemente no sirve si alguno habrá puesto hincha de River y le habrá acertado pero también han dicho hincha de otros equipos y evidentemente yo quiero que quede bien claro cuáles son mis preferencias para que cuando haga el análisis entiendan que yo los análisis los hago en base a lo que veo después puedo estar equivocado o no y no me van a escuchar decir yo soy objetivo o yo soy imparcial porque la realidad es que es el objetivo o sea ahí está la cuestión es algo de un hecho pero en el partido de fútbol cada uno ve algo distinto entonces es muy difícil llegar a decir que es objetivo que es imparcial hablar bien de Argentina hablar mal de Argentina si hablo bien de Argentina ahora soy parcial si hablo mal de Argentina entonces no es que soy imparcial porque soy argentino y corresponde es un tema también demasiado suspetivo o demasiado relativo el tema de lo que es tener un criterio objetivo serio entonces al final es muy difícil determinarlo y cualquiera que quiera determinar si o si que alguien es objetivo o es imparcial digamos lo está haciendo con una autoridad que yo me pregunto de donde sacaste esa autoridad o sea quien sos vos para decir que es lo de la objetividad o lo de ser imparcial entonces ahí está el punto porque también entramos en lo que puede llegar a ser alguien que puede llegar a ser el objetivo es decir la calidad de lo que vos decís los fundamentos ahí está o sea si vos no tenés un solo fundamento para resistir la opinión que tenés entonces evidentemente no es que la opinión valga menos porque vale igual vos si querés opinar algo podés hacerlo pero no estás como para debatir el tema o para hablar evidentemente si yo tengo algo a favor de una de mis preferencias y lo hago con fundamentos con datos los datos también es un tema ¿no? porque cada dato tiene su propia interpretación evidentemente ahí bueno ya por lo menos tengo algo como para arrancar y ahí está la cuestión por eso hay que tener cuidado con todos estos que te señalan y que te tildan de objetivo o no objetivo porque claro estos son los típicos que aparecen acá en el canal que se ven un vídeo donde hablo mal de un equipo y ya automáticamente me hago hincha del equipo rival por lo cual esto no es así porque con ese criterio siempre que hablen mal de un equipo soy hincha del equipo rival entonces ahí está la cuestión o por ejemplo también un sugeritor una vez me puso yo tengo una doble vara de medida en River y Boca y le pregunté cuál es la doble vara no me dio una respuesta clara entonces ahí no entendí cuál es la cuestión porque claro cuál es la doble vara he criticado muchísimo a River cuando ha perdido partidos clave y a Boca también he hablado muy bien de Boca tengo una sección hablando del Boca de Bianchi destacando el equipazo que era y de River por supuesto en sus mejores momentos con Gallardo también entonces ahí está la cuestión bueno entonces en qué entramos de lo de la doble vara el objetivo es algo que se dice mucho pero nunca se termina de definir por lo cual es algo absurdo entrar en este tema de la objetividad y evidentemente muchos lo quieren señalar como para limpiarse y hacerse los objetivos o los imparciales pero la realidad es que son los que más parciales terminan siendo porque ellos son los que te terminan imponiendo que es lo que es ser objetivo o no ser objetivo objetivo por ejemplo puede ser el canal de cracks los canales así informativos de fútbol es decir canales que simplemente te dan noticias y que no opinan y te están dando hechos por ejemplo un hecho el Manchester United le ganó al Arsenal eso es un hecho es un hecho objetivo después dentro de eso hay una opinión que tiene más coherencia o incoherencia es decir si el Manchester United jugó mejor si jugó peor si fue un robo si tuvo méritos para ganar el partido pero lo que es objetivo es que ganó el partido 3 a 1 entonces ahí está la cuestión así que este es mi primer vídeo del tema 3 es que atiende habrá muchos vídeos de esto porque hay muchísimos comentarios para responder como digo con el máximo respeto posible por supuesto banco a toda la gente que comenta incluso en estos casos porque evidentemente me sirve como para aclarar muchas cosas así que les mando un saludo a todos hasta luego y que viva 3 es un saludo a todos a todos a todos a todos a todos